El programa de formación profesional continua CREER Colombia Odebrecht ha capacitado desde el inicio de la concesión más de 13.000 personas en oficios propios de la construcción de vías como operadores, obreros, oficiales, auxiliares de tráfico, conductores, capataces, entre otros. En convenio con el SENA y las alcaldías municipales se desarrolla una formación complementaria para brindar a las comunidades del área de influencia del proyecto la oportunidad de optimizar su perfil laboral y obtener una capacitación idónea. Este programa, diseñado e implementado por Odebrecht, es agente del desarrollo en las regiones por las que atraviesa la ruta del Sol Sector 2 y genera un cambio real en las vidas de quienes lo cursan. Es muy importante para nosotros los trabajadores que estos cursos sean, es muy necesario para uno, porque sirve de un soporte para la hoja de vida, más experiencia laboral. 6.000 millones de pesos es el monto proyectado para la adecuación de ambientes de aprendizaje, materiales didácticos, uniformes, instructores, alimentación y transporte que se tiene previsto invertir en este programa durante la vigencia del proyecto vial Ruta del Sol Sector 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!